tres ya ven que les había dicho aquí del de que vamos a venir a pedir un día de estos a la carta y aquí lo tenemos miren opciones gluten free y veganos también para los que no comen derivados animal de animal está muy bien esto y gluten free además es un plus hay muchas opciones en esta carta y ahorita vamos a ver qué nos pedimos por aquí yo ya me pedí para empezar un té de chay y allá nos pusieron unas que son esas tostaditas son de comino y que papá son de comino no son tostadas como de comino pero lleva comino y este aquí de éste esa preparación me le puedes poner ahí tantito una y una de una cucharada de usualmente como lo preparamos es colocándole esta picante es como algo picante con con cebolla y jitomate y luego este es tamarindo ese es tamarindo y está este otro que es como de cilantro y esa mezcla así como la preparó vino queda súper rica y los mismos meseros de aquí del restaurante nos enseñaron a prepararla y aquí nos trajeron ya esta es la parata que les decía la que me encanta esta parata es es una tortilla de harina con espinaca y no sé qué mala que más le ponen pero un tipo de aceite que va me imagino por fuera porque es un poco grasos y está pero está muy rica aquí si rompo la dieta no me importa aquí ya le dimos mate a la esa salsita que nos preparamos y ahorita aquí está el yo pedí este que me encanta es pescado con camarón lo pedí muy picante porque la comida hindú le dan la opción de comer picante y eso me encanta nos sirven este arroz en la parte central y qué es lo tuyo vino son papas con vegetales lleva zanahoria y arveja o chícharos y papa y también pedí esta sopita de lenteja es lenteja amarilla que está muy rica esa ya no la había tomado desde antes pero ahí está está muy rica no está muy rica esta opción arvejas que son chícharos sí esta opción es vegana porque pues yo no como carne no derivado animal no pues aquí lo hace muy rico tienen muchas opciones veganas y sobre todo que como yo soy intolerante al gluten no presento ninguna reacción acá como he presentado en otros restaurantes o sea que de verdad que sí cuida muy bien que no haya como contaminación cruzada con glúteo y de tomar qué pediste agüito por agua casi siempre pides eso no si agua con limón y cuál es tu comida favorita aquí bueno esto se llama nabraten curry algo así esta es una de mis bueno también es mi preferida hay otra que se llama bindi no aló gobi que es papa con coliflor el otro es el bindi masala que es la okra oh eso está bien bueno a mí me gusta todo la verdad y otro que es el chana masala que es el carvazo de verdad ok a mí cualquiera de esos platillos que tú mencionaste me gustan pero regularmente a mí me gusta mucho este que me voy a servir te lo traen en esos platos pero no pero ahí tenemos el plato para nosotros mismos servirlo combinado con el arroz aquí es donde lo vamos a servir pues vamos a degustarlo y así es como se mira ya mi plato servido ya lo trasladé de acá y de ahí a este lado y ahí está Vilma también ya a punto de servir su guiso y a ponerle un poco de arroz el arroz de acá es muy rico es basmati es un arroz más sueltito y un grano más alargado que el arroz que que comemos nosotros los hispanos estamos rico le echan comino no sé me voy a despedir aquí ya con el chai vacío ya está todo lo que da se vació y con esta imagen de la de la velita de aquí con eso nos despedimos y recuerden seguir comentando en mi canal suscríbanse a mi canal Rigolero Núñez y en instagram también Rigolero Núñez y en facebook me encuentran como Rigoberto Núñez aquí el arroz es muy generoso la comida las tostadas toda la comida es muy generosa entonces muy abundante entonces con eso les dejamos para cuando gusten visitar hay en diferentes partes de estados unidos este tipo de restaurantes pero aquí en Tulsa aquí es donde estoy grabando en este momento este vídeo entonces tengan un excelente día tarde o noche donde quieran se encuentran